Ni nos puede explicar su opinión, por favor, buen día, es La Razón Radio. Rubén, Antonio, un gusto poder escucharnos y estar en este espacio. Y efectivamente, como tú decías, Rubén, yo creo que es muy importante entender la coyuntura en la cual el presidente Luis Arce está remitiendo nuevamente este proyecto de ley, porque tiene una base fundamental de lo que en algún momento se discutió en septiembre del año pasado y lastimosamente algo más de 50 diputados, sin entrar en un diálogo humano, un diálogo de entender la violencia que está matando y está abusando sexualmente de niñas, niños y adolescentes, decidieron archivar el proyecto de ley que justamente lo que viene discutiendo la región. Chile ha tenido un logro importante para entender que hay imprescriptibilidad de delitos penales cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes. Esperemos que esta vez la Asamblea pueda dejar, y esto hablo como una reflexión desde mi ciudadanía, desde una persona que viene trabajando con niñas, niños y adolescentes, entender que hay agendas legislativas que no pueden tener mezquindades ni tampoco colores políticos. Este proyecto de ley, al igual que otros, y si me permite Rubén Antonio, hay que señalar que la ley 348, por ejemplo, ha sido enviada hace dos años también por el Ejecutivo. También hay que entender que hay proyectos de ley como el derecho a vivir en familia para niños, niñas y adolescentes en centros de acogida y que están en riesgo de perder a la familia. También hay proyectos de ley como la primera infancia, todos vinculados a este 40% de niños, niñas y adolescentes, que son cuatro de cada diez bolivianos. Entonces tenemos que tener la capacidad como país de priorizar estos temas y más aún la Asamblea Legislativa que tiene en sus manos estos proyectos de ley. ¿Qué podría destacar, Ninoska, de este nuevo proyecto? En realidad, esto de la imprescriptibilidad, que sí, que por supuesto es importante, pero también de las penas. Varias veces con Rubén acá nos hemos preguntado decir por qué en el país, y no es que lo veamos mal, ni que seamos mala gente, ni nada, pero vemos que las penas no son a veces las que estén a la altura de los delitos que se cometen. ¿Qué nos puede decir sobre esto, Ninoska? Yo iría a un punto más complicado que solo las penas, el tema de la impunidad. ¿Cuántos de los delitos de feminicidio, de violación infante, niño, niña, adolescente, infanticidio realmente cumplen o tienen una sanción de 30 años? Ni siquiera llegamos, y esta es también la crisis judicial en la que se vive el país. Iniciamos los procesos, se abandona la familia, el Estado de alguna manera, todo el sistema de protección, dejan desprotección a la familia, y la familia termina dejando el proceso. Entonces, ninguno de los procesos llega a una sentencia. Entonces, efectivamente, hay que hablar de las penas, pero también hay que hablar de la impunidad. Por eso la imprescriptibilidad es un tema importantísimo que Bolivia tiene que discutir al más alto nivel. Y esperamos que la asamblea convoque a profesionales, académicos, a las universidades, porque esto no solamente es de hacerlo en un cuarto en la asamblea, esto tiene que ver un debate nacional. La imprescriptibilidad, Antonio Rubén, es el derecho al tiempo a las víctimas, el derecho al tiempo de las víctimas. Las víctimas no denuncian cuando quieren, sino cuando pueden. Muchas veces una niña, un niño que ha sido abusado a los 10 años, recién habla de esta situación a los 14, a los 15, a los 18, a los 30. Y no puede ser que la ley penal genere una limitación del tiempo y que al momento que decide denunciar el caso ya prescrito. Por eso la imprescriptibilidad es importantísima. Al igual que tú decías, Antonio, sí hay que hablar de la dureza y de la rigidez de las canciones, pero con ello hablar también de la impunidad que tienen los agresores sexuales, los infanticidas, los feminicidas. ¿Se sabe, Ninoska, cuántos casos se pierden en el camino? Digamos, de cada 100, ¿cuántos llegan realmente a culminarse? ¿Y cuántos se van quedando por estos problemas que nos dicen? Porque el Estado abandona, la familia se cansa, incluso a veces hay amenazas de por medio, en fin. ¿Hay algunas cifras sobre eso, Ninoska? No tengo la cifra última, pero debo decirte que el Observatorio, por ejemplo, de Derechos Humanos, señalaba que estamos hablando de muy pocas sentencias. El presidente ha hecho mención de cuántas llegan, no lo recuerdo precisamente. Pero estamos hablando de un porcentaje lastimosamente cruel también, porque enterramos a un niño, pero también lo entierra la Administración de la Justicia, del olvido y de la impunidad de un agresor. Entonces, yo creo que es un tema totalmente estructural. La Asamblea ahora tiene el mandato moral. Tiene la, no solamente, esto no tiene que verse con un proyecto de ley, ni un papel asignado con un número para debatirlo legislativamente. No solamente tiene que ver números ni cifras. Convoque a las familias de las víctimas, que los diputados, los senadores, estén a la altura de escuchar esos testimonios, de escuchar justamente lo que significa enfrentarse a un proceso penal, solos, muchas veces ante una justicia que es adultocéntrica, que es clasista, que es racista, y que básicamente entierra a los niños, a las niñas y a los adolescentes en ese olvido judicial. Entonces, no podría tener la cifra, Antonio, en uso mil disculpas, pero creo que esta es una realidad cualitativa que tiene que abordarse con mucha altura ética y moral desde la Asamblea Legislativa. Ninosca, ¿qué factores se encuentra desde su especialidad, desde su carrera profesional, incluso desde su misma sensibilidad con este problema? A lo largo de los casos, hay la estructura del mismo Estado patriarcal, del mismo Estado, como dice Ninosca, adultocentrista, permite, primero, no generar políticas públicas a favor de los niños que realmente sean eficientes. Y en casos de abuso sexual, permite la misma estructura jurídica, judicial, hasta social, de revictimizarlas. Y en el caso de infanticidios, como dice también Inosca, entierra los casos, ¿por qué se debe esto? ¿Cuáles son los factores para no resolver estructuralmente este flagelo, Ninosca? Mira Rubén, este año, el 14 de julio de este año, el Código del Niño o Niña Adolescente, producto del proceso constituyente, cumple 10 años. 10 años que el legislador boliviano ha puesto parámetros de entender cómo protegemos a las niñas, niñas y adolescentes. Y ha creado un sistema de protección que va desde el nivel nacional hasta los departamentales, municipales y los pueblos indígenas, originarios, campesinos. Yo te pregunto, Rubén, a través tuyo y de quienes me escuchan, ¿cuál es la voluntad política de un gobernador, de un alcalde, de un ministro, de un legislador, diputado, senador? Básicamente su POA. La voluntad política de un gobernador es su POA. ¿Cuánto invierte en prevención y en protección de la niñez en un departamento? Sería bueno también que el control social, los movimientos sociales, puedan ingresar a justamente fiscalizar eso. Lastimosamente el porcentaje es nulo, Rubén, Antonio. Los niños no votan. Los niños no son una población políticamente atractiva. Entonces, básicamente tendría que mostrarnos un gobernador, un alcalde, todas las autoridades de ese sistema de protección. ¿Cuánta platita le ponen en su POA para trabajar en prevención? Cuando hablamos de feminicidios, de infanticidios y de violencia sexual, es que el Estado ya ha llegado muy tarde. Cuando hablamos de una víctima, es que el Estado ya llegó tarde. Justamente el sistema de protección habla de prevención. Pero la prevención no se hace con un mensaje gubernamental del 12 de abril, en la que todos hablamos de los niños. Y están los 365 días de edad con plata en el POA, con mejorar las defensorías de la niñez, con mejorar la fiscalía. Tenemos 23 jueces de la niñez a nivel nacional, Rubén y Antonio. Imagínate, eso es lo que le da el órgano judicial a los niños. 23 jueces y la mayoría con asiento judicial en las capitales de departamento. ¿De qué iniciativa, de qué protección hablamos cuando el órgano judicial hace esto? Por ejemplo, cuando las defensorías de la niñez no están completas, cuando no existen, de repente, fiscales especializados, cuando no existe un IDIC que pueda, con carácter de celeridad, tomar una prueba en niñas que han sido violadas, para que esta sea una prueba fehacente en procesos penales. Entonces, yo creo que sí hay que hablar de leyes, pero también hay que hablar de la inversión pública que está en las manos de todas las autoridades que tienen el sistema de protección de la niñez por competencia y por mandato legal y constitucional. Ahora, esto suele tener consecuencias más graves, Rubén, ¿no? Y lo mismo le digo a Ninoska. Hoy, en La Razón, publicamos un artículo en el que 61 embarazos diarios de adolescentes, Rubén, niñas y adolescentes, y la mayoría son producto de una violación. Ahí se complica más y entiendo cuando dice Ninoska de que es el sistema, esto es estructural, no funciona. ¿Esto se puede arreglar solo con una ley, Ninoska, o qué más haría falta? Yo creo que, y se los digo desde una posición de una persona que ha trabajado leyes en el país, pero hay que quitarle el carácter casi mágico a las leyes. No podemos pensar que las leyes por sí solas cambian la vida de las niñas, de los niños, de los adolescentes. La ley tiene que estar acompañada de un plan de implementación con inversión, con recursos, con plata, en el municipio, en el departamento, a nivel nacional. Yo creo que esto es algo fundamental. Y ahí el control social. Yo creo que hay una importante fuerza social que tiene que empezar a fiscalizar los recursos que asesinan a los niños. Así como fiscalizamos cuánto nos llega en un alumbrado público, en la sede social, que está bien, porque son mejoras que tenemos en nuestros municipios. Tenemos que empezar a mejorar también la calidad de la inversión pública específica en niños, niñas y adolescentes. Entonces yo creo que es un plan que realmente tenemos que verlo desde lo legislativo, pero también, como decía Rubén, política pública con inversión, con plata para los niños. Perfecto, Ninoska. Le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Vamos a estar seguramente en un próximo contacto. Que tenga buen día. Muchas gracias. Solo para despedirme, esperemos que la Asamblea pueda convocar audiencias públicas que se reúna con familias de víctimas, que se reúna con la gente. Está en sus manos de la Asamblea y esperamos que esto tenga una pronta efectividad y se esté promulgando de manera inmediata. Muchísimas gracias, Antonio Rubén. Gracias, Ninoska. Hasta pronto.